vamos a empezar la audiencia virtual o por videoconferencia uno de los aspectos más importantes que tienen que tomar en cuenta es checar que no esté prendido su micrófono por si están atendiendo una llamada o cualquier cosa mientras se empieza la audiencia y por otra parte mantener el micrófono ya no sé cómo regresar la cámara hacia mi persona y por otra parte mantener el micrófono apagado para que no se oiga eco vamos a exponer unos alegatos de clausura o cierre en una audiencia virtual o por videoconferencia hasta un lugar de la mancha es mi reporte joaquín excelente día a todos bendiciones